¡Ay, oso! ¡Se parece a mi pelo! ¡Ay, muy herloso! ¡Se echó bueno aquí, osito! Vas a quedar increíble con esta colección, ¿cierto? ¡Oso, vas a estar hermoso! ¡Ay, oso! ¡Eres una...! ¡Oso, tú y yo nos parecemos! A ver, tú que yo... ¡Ay, no! Yo creo que al oso le pongo el gancho, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una cosita! Yo voy a hacer una colección de accesorios. ¡Mira, oso! ¡Ay, oso! ¡Estás dando...! ¡Ay, me muero! ¿Haces solo ropa para perritos o tendrás algo como para mi pompón? ¡Ay, chicas! ¡Hacemos para perritos, gatitos, conejos, torongos, cóndor pa' todos! ¡Perfecto! ¡Dame dos, por favor! ¡Uno lo usará de pijama! ¡Ay, docita! ¡Ay, mira el bomboncito! ¡Ay, bomboncito! ¡Déjate llevar! ¡Uy, vas a hacer la sensación del bloque! ¡Ay, no! ¡Rechaza! ¡No quieres ser protagonista! ¡Déjate, bombón! ¡Ay, mira el bombón cómo se queda! ¡Ay, muévete! ¡Muévete como te voy! ¡Dale, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Baila, Tilín! ¡A la...! ¡Mi amor! ¡Vamos a dormir! ¡Supérame, Teresa! Yo contigo no regreso. ¡Ay, por favor! ¡Anda, chate agua! ¡Le estoy hablando a mi criatura divina! ¡Mami, apaga la luz! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos a dormir! ¡Pis, pis! ¡Es una sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, Junior! ¡Qué locazo! ¡Ya, ahora sí! ¡A dormir! ¡Vámonos a dormir! ¡Sí, yo también me voy a dormir, ¿eh? Oye, pero qué increíble, ¿eh? ¡No era lo que... ¡No! ¡Tito! ¡Cuidado con la tela! ¡Pero, pero mueve esa vaina! ¡Peste de esa! ¡Casi me saco la mugre! ¡Mueve esa vaina, mueve esa vaina! ¡Mueve tú esa vaina, obvio! ¡No me hagas caso! ¡Vámonos, criatura divina! ¡No necesito un baño! ¡Vámonos, criatura divina! ¡Vámonos, criatura divina! ¡Hasta mañana, criatura divina! ¡Hasta mañana, Junior! ¡Hijita! ¡Hasta mañana, papito! ¡Hasta mañana, Yuli! ¡Hasta mañana, don Gilberto! Y procura descansar bonito esta noche para que mañana vayas tranquila a tu almuerzo. Yo me encargo de la bodeguita. ¿Pero qué almuerzo? Cuéntame en este instante qué es lo que está pasando. ¿De qué me perdí yo? ¡Shh, Tere! Un chico me invitó. ¡Me quiero morir en este instante! ¿Vas a salir con un chico? ¿Qué chico? ¿Lo conozco desde hace cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo está la relación? ¿Cómo es? ¿Es blanco, alto, zapatón? ¡Este, este, este! Tranquila. Por favor, baja la voz porque no quiero que nadie se entere. Ya, está bien. No voy a decir nada. ¡Shh! Tú y yo somos roommate. Y las roommates se cuentan todas sus cosas. Así que cuéntame los detalles. Ya, está bien. Es el joven Cristóbal. ¡No! ¡Cristóbal! ¡Shh! Tere, por favor. No quiero que mi tía se entere. Si se entera, me manda directito a Recuay. ¡Ay! Secret, secret, secret. Será nuestro secreto de roommate. No voy a decir nada. ¡Ay, chica! Por fin te ligó. No tiene nada que ver. Solamente me invitó como agradecimiento por lo de la maceta. Me quería invitar un helado, pero me puse nerviosa y le dije que tenía clases. ¡Ay, chica! Pero te ligó la comida. Eso está muy bien. Algo se me tiene que ocurrir. Tú no puedes ir así como que así. Tenemos que armarte un look. Algo osado, divertido, potente. Ah, no, Tere, por favor, no. Te agradezco mucho, pero es que yo no soy así. Yo sé, chica, pero no puedes ir así. No, pues no sé, un make-up. Algo, ¿no? Que vea tu rostro empoderado, hermoso. Ya, está bien, pero algo suavecito, no tan fuerte. No te preocupes, no te preocupes. Ya lo tengo en mi cabeza. Va a ser algo sutil, elegante y muy fino. Tú déjamelo a mí para que impresiones a tu Cristóbal. Ay, Tere, no digas eso. No es mi Cristóbal. Ni siquiera sé para qué acepté. Hace poco estaba lavando sus calzoncillos y ahora me invita a almorzar. No me pongas más nerviosa de lo que yo estoy, por favor. Ay, ya, criatura divina. Descansa, bella durmiente. Gracias, Tere, hasta mañana. Ay, pero es una cosita la Yuli. Me da una ternura. Pero algo tengo que hacer. Tengo que armarle algo. Ella tiene que aparecer imponente. Algo se me va a ocurrir. Criatura divina. Ven a desayunar. Vas a llegar tarde al colegio. Ay, mam. Ay, ay, ay. Qué tal, resaltador. Ay, ternura. Ven a comer, mi cielo, mi tesoro. Mi orgullo. Escúchame. Vas a impresionar a todas las chivolas del cole. Tito. ¿Estás contraturado por acá? Sí, hermano. Creo que tantos años durmiendo en la maca. Ella me está pasando factura. Escúchame, será motivo para llamar a un asquinesiólogo. Ay, 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 ahora bien. A ver, totalmente fuera de lugar de comentario, Pepe. Yo tengo una amiga en el salón que hace terapia física. Te puedo pasar su número. Chévere, Yuli. ¿Y qué tal es, ah? ¿Qué tal es su trabajo? No pienses mal, Charito. Bueno, ella tienda con ultrasonido y ese tipo de cosas. De hecho, te quita la contractura. Ah, dicen que esas cosas es buenaza, ¿no? Que te calientan el cuello y se te pasa el toque. Escúchame, Yuli, pero solo calientan el cuello o...? No, este es un tema de terror. De terror. Pero ya me está pasando. Familia, disculpe mi ánimo y mi cara, pero no puedo dejar de pensar en Koki. Yo creo que si le mandamos una foto, lo podemos hacer sentir mejor. No, muchas gracias. Qué bueno. ¿Por qué tomar una foto, entonces? Yo la tomo, yo la tomo. Mi hijo al medio, ¿eh? A ver. Trepa, trepa. Ay, póngalo a mi príncipe al medio posando, ¿eh? Mi retoño, mi orgullo. Dejalo que pose bien, ¿ahí? Ahí, mi. ¿Qué? ¿Qué? Ay, a ver, muéstranosla. Muéstranos. Ay, pero, ¿por qué salimos así? Porque mi hijo sale, que me parece una calaverita. A ver, toma más, toma más, toma más. Toma más, toma más. Qué raro, ¿no? Eso, a ver, otra más. No, 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 no sé cómo sacar el filtro. Qué raro. Bueno, no le importa, Kiki. Esto está bien así. Yo creo que con esto hacemos mucho por él. Está bien. Sí, sí, es verdad. Bueno, ya, pues, iban a mi criatura al colegio porque va a llegar tarde. Bueno, nos vamos organizando. A ver. A ver. Con cuidado. A ver. Ay, 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 prendió la primera. Sube, 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 sube. Sube, sube. ¿Qué fue? Se apagó. Oye, se apagó. A ver, empuja, empuja, empuja. Empuja. Empuja, empuja. Oye, prendió. Oye, sube, 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 rápido, rápido. Oye, se volvió a apagar, se volvió a apagar. A ver, baja, baja, baja. Baja. Ahí está, ahí está, prendió, prendió. Sube, 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 sube. Dios, se apagó. ¿Me pueden explicar a qué están jugando? Ah, no, no. Va a llegar tarde al colegio. No, tía, no, no. Es que de verdad, mira, mira. Que el hijo con los suelen a la moto se apaga. Está enojado, ¿qué no? Bájate, criatura divina. Bájate, bájate. Bájate, bájate. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tontería está ahí? A ver, ya lo prendió. ¿Ha visto, no? Mira, si vas a inventar toda esta pantomima para no llevar a mi hijo, me hubieras dicho desde un principio que no querías. Vamos, criatura divina. Vámonos. Lo voy a llevar con el Pepe. Me cuidan a mi criatura divina. No te preocupes, hermana. Lo dejamos en la puerta de su salón. ¿Sí o no, campeón? Vamos. A ver. No, blanca. Qué raro. A ver, Junior, siéntate atrás. Ponme a compadre. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. A ver. Ahora sí, fue a ser un susto, compadre. Me invito, hermano. Así, vámonos. Nos vemos. Vámonos. Vámonos.